El gusto de charlar ahora con Micaela Villar. Micaela Villar, una tandilense que está estudiando afuera, como muchos jóvenes, pero que se ha destacado por un gran premio. Pero hablemos primero... ¿Cómo estás, Micaela? Bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué estudias? Estoy estudiando Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata, de la Facultad de la Universidad Nacional. Estoy en el tercer o cuarto año. Y bueno, fuimos nominados y después ganamos un premio Innovar en la Categoría de Universitarios. Ahora nos vas a contar. Ingeniería Química. Y acá en Tandil, ¿en qué escuelas estudiaste? Estudié en San Ignacio la primaria y en la secundaria en Polivalente. Nada que ver. Nada que ver. No. Y por la Química, ¿dónde dijiste, ah, mira, lo mío por ahí puede pasar por ese lado? Y allá por séptimo año, que todavía era secundaria, pero no. Me di cuenta cuando empecé a tener materias separadas que la Química era lo que más me gustaba. Y hablando de todo un poco, siempre me gustó la Ingeniería Química. Así que bueno, no fue mucha decisión en el momento que tuve que elegir una carrera. Por suerte, mis padres pudieron mandarme a estudiar a Mar del Plata, que es un esfuerzo muy grande, pero no se puede. Y nada, en carrera estamos. Qué bueno. Les cuento a la audiencia, por ahí los conocen. Micaela es hija de Javier Villar y de Graciela Crespo. A Javier lo conocemos todos los que tenemos que arreglar algún artefacto electrónico. Él te arregla todo y un poquito más. Si, aunque no tenga arreglo, él te lo arregla igual. Ese es Javier Villar, a quien le mandamos un saludo grande y a Graciela Crespo también un beso grande. Bueno, ¿y cómo, qué es este proyecto YERPA? ¿Está bien dicho? Sí, YERPA. Es la unión de YERPA y Papel. YERPA y Papel. Surgió en el marco de una materia que se llama Técnicas de Creatividad para Ingenieros, que es común a varias de las carreras que tenemos en nuestra facultad. La idea era plantear un proyecto final de un innovador que resuelva un problema. Ajá. Era la única consigna que teníamos. En nuestra facultad se habla mucho sobre el reciclaje, el medio ambiente, el cuidado, la importancia de cuidar nuestro planeta y también las complicaciones que eso tiene. Es muy difícil reciclar cosas a nivel industrial. Entonces decidimos enfocarnos en los residuos que tenemos más cerca. Los dos residuos más grandes que tenemos en la facultad, YERPA y Papel. Se toma mucho mate. Mucho mate y se escribe un montón. Claro. Así que decidimos que queríamos hacer algo con eso. Nuestra primera idea fue volver a hacer papel. Utilizar la YERPA como material de carga y hacer un proceso... ¿Qué es material de carga, perdón? Ahora, hacer un proceso de reciclado. La idea de poner la YERPA es, si yo tengo tres papeles, lo trituro, lo hago pulpa, lo vuelvo a hacer papel, vuelvo a tener tres papeles o menos. Si yo a eso le agrego YERPA, podríamos sacar más papel. En vez de tres hojas podríamos sacar cinco, seis... Pregunta de ignorante, ¿sale papel verde? Sí. Sí. Por eso no pudimos llevar el papel a cabo. Una vez que hicimos el primer prototipo nos dimos cuenta que como papel no tenía mucho futuro porque se escurecía mucho y para blanquearlo se usan químicos muy fuertes y tóxicos. Que no querían usar. Que no queríamos usar. Queríamos seguir con la idea del medio ambiente, lo verde, porque va a ser un chico. Sí, 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 lo verde, pero de cuidar el medio. De cuidarlo. Entonces decidimos que busquemos para ese material nuevo que habíamos encontrado otras opciones. Estuvimos tratando de investigar la capacidad de aislar tanto calor como sonido. Nos dimos cuenta que por experimentos muy caseros funcionaba, pero no teníamos el equipo para medirlo por problemas de presupuesto universitario. Sí, sí, como suele ocurrir. Vimos que podíamos usarlo como relleno para cajas y eso para envíos, en vez de llevar tergopor. Sí, sí. Poner eso, que si bien resiste golpes, después lo tirás y es biodegradable, no tiene ningún problema. Y otra de las opciones que más nos gustó, que con eso seguimos adelante, era usarlo para crear macetas, para reemplazar las macetas de papel negro de los platinos. Sí, claro, sí, sí. Lo llevamos adelante, hicimos una maceta, tuvimos un plantín que lo regamos durante mes y medio y funcionó muy bien. Se resistió el riego, el sol, un poco de lluvia, no mucho, pero bueno. Bueno, pero además ese no es para toda la vida, ese recipiente que contiene el plantín. Poder plantar ese plantín directamente con la maceta, que sirva de abono. Estuvimos investigando un poco, pero no llegamos a llevarlo mucho para ponerle otros papeles reciclados de otro lado que tengan nutrientes o cosas así para ayudar a la planta. Qué camino largo recorrido, bueno, como todo investigador, ¿no es cierto? Bueno, quedó en proyecto de esa parte, por desgracia no tuvimos tiempo. Esto lo desarrollamos en un mes y medio de la cursada, con ayuda de nuestros profesores, que la verdad que fueron un amor. Nos ayudaron en todo, de hecho en los días de paro universitario estuvimos trabajando en nuestra casa, con ellos por WhatsApp, para poder seguir adelante. Qué lindo cuando hay así, de esa manera, esa interacción que supera lo institucional, supera la tarea del profesor en sí, ¿no? Han sido muy amables con nosotros, nos han ayudado en todo lo que han podido. Qué bueno. Y el premio en sí, digamos, ¿surge a partir de toda la investigación o de algún producto final? El premio en sí es por todo. Por todo lo que han dicho. Tanto por el producto que es la maceta, como por el desarrollo del material, la investigación previa de las propiedades, la aislación, la resistencia al golpe, todas esas cosas que te iba contando. Eso, el premio viene por todo. Nosotros entregamos un informe, muy largo, en el que decía todo lo que habíamos probado y qué resultados habíamos tenido. Y después el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre nos presentamos en el INNOVAR, en San Isidro. Tuvimos un viaje hermoso, una experiencia divina. Y finalmente terminamos ganando una de las menciones. Qué bueno, del premio INNOVAR. Seguimos charlando en el próximo bloque, ¿te parece? Sí. Y nos seguís contando. La verdad que es interesante ya escuchar cómo se trabaja, cómo se investiga. Chicos muy jóvenes, formando parte de la carrera de Ingeniería Química de Mar del Plata. Está con nosotros Micaela Villar. Con ella seguimos charlando en un ratito nada más. Está con nosotros Micaela Villar. Nos estaba contando de un proceso de investigación porque tenían dos productos en la facultad que abundaban. El papel y la yerba. Y empezaron a trabajar y llegaron a hacer varias cosas y lo que los convenció y que luego los llevó a ganar el premio INNOVAR, una especie de macetines para colocar plantines, ¿verdad? Pero hablanos algo del prototipo. Bueno, el prototipo llevó un tiempo a hacer. Empezamos haciendo planchas en vez de las macetas de distintas proporciones. Primero 70% papel y 30% de yerba. 50-50 y de nuevo al revés. 70% yerba, 30% papel. Realmente pensamos que mientras menos yerba le íbamos poniendo, mejor iba a quedar el producto. Pero fue al revés, sorpresivamente. Realmente quedó mucho mejor el que tenía 70% de yerba. Así que seguimos con ese. Así seguimos tanto la parte de las macetas como la parte de las propiedades de resistencia a golpes y eso. Correcto. Y bueno, dio muchos mejores resultados que los que tenían menos papel. Porque aparentemente la yerba une más al material. Así que... ¿Solamente no había nada más que uniera el material? No. ¿Papel y yerba? Nada. El proceso era ponerlo, pesarlo, obviamente. Poner yerba y papel en una licuadora. Agua, licuar, que era muy asqueroso. Pero bueno. Y después dejarlo en el molde y ponerlo a secar. Se podía secar tanto al sol como al horno. Intentamos hacerlo más al sol para evitar una huella de carbón extra. Ah, mira. Que es quemar gas para hacer calor. Correcto. Así que bueno. Funcionaba igual al sol. Funcionaba igual. Y de hecho quedaba más blanco. El sol quema más el color. Qué bueno. Quedaban muy lindas. No pude traerla. Se me rompió en el viaje de vuelta. Ah, mira. ¿Y los moldes? Los moldes, por el momento usamos una budinera. Ajá. Primero, para la primera maceta que hicimos, usamos una budinera de papel y después utilizamos macetas de plantines viejos que teníamos, que no habíamos tirado. Usamos eso. Qué bueno. De todas formas, el material es muy parecido al manejo al papel mallé. Claro. Así que se puede hacer casi cualquier forma. Mirá qué bueno. Bueno, y contame cómo fue la experiencia de ir a recibir el premio Inmovar. Fue increíble. Realmente yo esperaba un ambiente muy competitivo. Estaba dividido por los sectores. Estaba el de investigación, el de empresas, el de inventores, secundaria y universidad. Un ambiente hermoso. Todo el mundo pasaba y daba ideas o te felicitaba. Nuestra exposición era la menos impresionante. Estábamos rodeados de gentes de diseño industrial con máquinas grandes que hacían cosas. ¿Dónde fue esto? Esto fue en el hipódromo de San Isidro. Ajá. Sí. Y todo el mundo... ¿Y ahí exponían y no sabían, digamos, para quién iban a hacer las menciones? No, no. Durante tres días eran exposiciones, eran stands que pasaba la gente y te preguntaba. Y el último día, al final de la jornada, dieron los premios. Uy, ¿y ahí cómo fue? Nosotros primero no pensábamos que nos fueran a llamar. Así que ya cuando nos llamamos, nos llamaron, nos sentíamos ganadores. Pero olvídate. Cuando estábamos ahí y vimos todo lo que nos rodeaba, dijimos, bueno, ya está. No vamos a ganar nada. Cuando ganamos no podíamos creer. De hecho, estábamos filmando, charlando atrás de lo lindo que ganaba gente que habíamos tenido al lado, con las que habíamos conversado. Decíamos, sí, se lo merecen, re bien. Y cuando nos nombraron, no podíamos creer. O sea, tuvimos que salir corriendo. No estábamos para nada preparados para ganar. Fue tan conmovedor, tan lindo que no sabíamos cómo reaccionar. Lo primero que hicimos fue llamar a nuestros profesores, que estaban en Mar del Plata, muy pendientes de qué pasaba. Y ellos sí, por supuesto, sí, nosotros sabíamos, le teníamos fe, pero bueno. Qué lindo. La verdad que nos alegra muchísimo. Aparte, contagiás ese entusiasmo, Micaela. Te agradecemos mucho. Sabemos que estudiás mucho en Mar del Plata, así que no te podemos tener demasiado acá. Pero cuando se dé, sería un gusto volver a charlar con vos. Muchísimas gracias. Esto, me imagino, va a seguir creciendo y si no será este proyecto, andarán en otros. Porque el que trabaja una vez en investigación, no deja de hacerlo. Sí, la verdad que es muy lindo. En el momento el proyecto está en pausa, porque bueno, yo estoy acá, una de las chicas está a punto de recibir. Y bueno, teníamos un cuarto compañero que en este momento está en Estados Unidos. Así que bueno, está muy bien en el stand-by. ¿A quién tenés que mandar saludos? Primer saludo muy importante a mi hermano Matías, que me debe estar viendo. ¡Hola, Matías! Y el segundo saludo a mi amiga Flor, que si no me va a matar, si no la saludo. Saludá a quien te acompaña acá también. Muchísimas gracias a Gonzalo, mi novio, que me vino de apoyo moral. Vino a bancar acá y yo a Javier y a Graciela, un beso muy grande. Pavada de hija le salió, pavada de hija. Gracias, Micaela. Muchísimas gracias, feliz Navidad. Igualmente para vos y toda la familia. Micaela Villar, tandilense, estudiante, investigadora, ha ganado el premio Innovar junto a su equipo de trabajo, estudia Ingeniería Química en Mar del Plata.